La sorpresa, Julio, está confirmada. La sorpresa está aquí con nosotros, Julio, en este momento. Están haciendo su llegada de... ¿Cuántas diligencias y maneras, Julio? Catalina Sandino hoy es una mujer muy solicitada, pero a pesar de todo eso, Julio, también podemos dar testimonio de su sencillez. Prueba de eso es que está aquí, en el estudio de la W. Julio, en Nueva York, acompañándonos. No lo puedo creer. Sí, Julio. Lo prometido es deuda y aquí hacemos lo que podamos para complacer a nuestros oyentes. Y pues yo creo que la noticia del día, sin duda alguna, Julio, es Catalina Sandino. Yo simplemente, como reportero y periodista, dejo mi testimonio, Julio, de su sencillez. Prueba de eso es que nos está compartiendo acá. Está un poquito excitado, ¿no? No, pero es que no todos los días uno tiene al lado una niña nominada al premio Oscar. No, pero la ley de Murphy. Justo hoy se me dañó el ascensor, me tocó... Ah, pero la subió alzada, ¿no? Me imagino. Pero, hombre... Julio, Catalina Sandino lo escucha. Ay, no puede ser. Me produce una inmensa emoción porque yo sí me había soñado mucho con este momento. Le apostamos. Ayer decíamos que lo respirábamos, que estábamos cerca. Y poderle decir lo orgullosos que nos sentimos todos los colombianos. Los panameños que la escuchan en el sur de la Florida, de todas las nacionalidades que nos han llamado esta mañana. Hoy tendremos un cubrimiento aún mayor. Mucha gente podrá saludar a Catalina. Vamos a abusar un poquito de su tiempo, pero sobre todo de ese brillo que le vimos ayer en los ojos. De esa felicidad de sentirse llena de gracia y llena de magia. Bueno, Catalina, felicitaciones y buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo va este segundo día de nominación al Oscar? Bien, bien. Mi teléfono sigue y sigue sonando. Ojalá algún día pare, pero bueno, hasta ahora todavía sigue el teléfono sonando y mensajes y mensajes y mi celular todavía sonando. ¿Puedo dormir? Sí, claro. Dormí muy bien. Desconecté todo y dormí. ¿Y soñó? Me imagino. No me acuerdo, pero me imagino que soñé algo. O sea, no tenemos presente el sueño. El sueño. Catalina, el momento de la nominación. Han hablado sus compañeras de Oscar, sobre todo las que estaban en California. Algunas estaban dormidas porque eran las cinco y media de la mañana. Usted estaba en la costa este. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo planearon? ¿Tenía usted en una línea a su director, a su familia? ¿Cómo se enteró su familia? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo planearon ese momento de ayer a las ocho y media? Bueno, yo creo que yo no lo planeé. Mucha gente me había escrito, bueno, mañana son las nominaciones para el Oscar, pilas, ponga el televisor. Y después de que la gente me contó que mañana a las ocho de la mañana iban a salir los Oscars en vivo, en entertainment, pues me pegué al televisor desde las cinco de la mañana. Y a las ocho de la mañana hablé con mi mamá. Quería hablar con mi mamá, quería que no pasara lo que pasó en Berlín, que le contaron unos periodistas que yo me había ganado el OCE, eso me parece. No sé, no sé, no quería, no quería que alguien le contara a mi mamá si algo estaba pasando. Entonces la llamé y le estaba contando qué estaba pasando en la televisión. Y llegó mejor actriz y pues bueno, ya sabía. Porque como que hubo un silencio muy extraño. Y bueno, ya supimos, ya sabíamos y le reconfirmé que sí, mami, estoy allá, es increíble. Sí, además impactante porque fue la primera nominación, ¿no? La segunda, la segunda y eso me pareció aún más como, no sé, me dio más fuerte porque yo esperaba como hasta el quinto puesto. Yo no estaba esperando el segundo, el primero, o sea, estaba esperando hasta la última, la última lugar, pero salió en el segundo y fue increíble. Buenísimo. Pues con Catalina vamos a estar lo más que podamos hasta que ella lo considere por su apretada agenda. Hay muchísimas llamadas que hemos tenido desde las 5 de la mañana en los Estados Unidos, en el 305-285-0069, en Panamá en el 26301-80 y por supuesto en el 159. Algunas personas podrán saludar a Catalina, pero sobre todo vamos a reconstruir un poco lo que ha significado este especial momento en las últimas horas para la historia de una niña colombiana que hace un año estaba abrazada a un sueño que hoy es una de las más importantes realidades para cualquier mujer en la industria del cine. Quiero saludar al embajador de Colombia en Washington que ha tenido una especial cercanía con la academia y la ha tenido porque en Washington, pues, con Jack Valenti y con hombres como Chris Tucker o Quincy Jones han estado permanentemente cerca de Colombia. Embajador Luis Alberto Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Embajador, está con nosotros en Nueva York la nominada al Oscar Catalina Sandino y yo quiero que usted le cuente, pues, de qué manera podemos hacer que más personas vean la película en Hollywood porque lo que está claro es que cada persona que ve la película compromete su voto. Bueno, pues, ante todo, Julio, felicitarla, decirle que, digamos, difícilmente poder encontrar algo que llegue más a un país como este que es el cine y que haya una colombiana en este caso que haya logrado el solo hecho de ser nominada, pues, estar uno en el mapa de lo que es la cultura en este país y de tal manera que, ante todo, felicitarla. Y, obviamente, pues, es difícil uno saber exactamente cómo funciona este proceso de selección, propiamente dicho, pero como en todo, pues, es una campaña y es una campaña en la cual hay que estar presente en los sitios donde está la gente que habla de esto y, obviamente, en eso, pues, el Motion Picture Association, pues, como usted menciona, con Jack Valente y ahora con Doug Lindman, que es su reemplazo. En fin, hay muchas maneras de situarla y hacer esa promoción y, durante lo que podamos hacer, estamos a la orden. Bueno, pues, gran noticia, Catalina. El embajador comienza a moverse. Yo sé, yo sé. Chévere. Gracias. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a todas las cosas buenas que pasen con Catalina en Hollywood. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Ahí está el embajador en Washington. Marcia Guerra está en la cadena SER en Madrid. María Guerra. María Guerra está en la cadena SER en Madrid, corrijo. María nos escucha a esta hora y, pues, en la cadena SER también hay mucha emoción por lo que ha pasado con, no solamente Catalina, sino con su película Mar Adentro, que está nominada a Mejor Película Extranjera. María, en Nueva York está Catalina Sandino. Hola. Bueno, buenas tardes aquí y enhorabuena desde aquí, María. Yo estuve en Berlín. Vi cómo recogía el premio a Mejor Actriz que compartía con Charlize Theron y que Charlize Theron ganó el Oscar el año pasado. ¿Eso le parece a usted que es como un buen presagio? Este año las que están compitiendo para el Oscar son unas actrices de un calibre muy grande. O sea, son personas que han estado en el cine por muchísimo tiempo y, pues, bueno, nunca saben el Oscar, ¿no? Ayer estaba hablando con mucha gente y me decían, hay muchos votantes que no se pueden dividir los votos y de pronto usted puede tener la oportunidad. Pero, bueno, yo ya he ganado mucho. Yo no espero tener un Oscar debajo del brazo, pues, este año. Pero yo ya he ganado mucho y estoy demasiado contenta. Y, pues, si pasa algo en el Oscar, bienvenido también. Pero no estoy siguiendo con el pato de Andreu y gané con Charlize, voy a ganar este año el Oscar. No, no, no. Ya la competencia es más diferente. Sí. Catalina, ¿usted ya vio los trabajos de sus cuatro competidoras? Vi el trabajo de tres. Vi de Kate Winslet, de Imelda Stanton, y el de... Kate Winslet, Imelda, el de Vera Drake, es el de... Sí, es de Imelda. ¿Y ya vio a Hilary Swank? Ah, claro, Hilary Swank. Pero me falta... Nunca vi a Annette Bening. Annette Bening, que es de la película Bing y Julia. Sí. Catalina, viene ahorita la entrega del premio de los actores, que es una nominación muy importante, el Screen Guild. ¿Coincide usted en que lo que pase allá es muy indicativo de lo que pueda pasar en el Oscar? No sé. No sé. La verdad es que no sé esto cómo funciona. No sé cómo funciona nada, porque yo aquí soy totalmente nueva a todo esto. Me dicen que las personas que más votan para los que son los actores, y pues es obvio, porque los actores... O sea, diez... No, 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 mentira. Como veinte actores todos los años son nominados. Y ellos tienen... Ellos tienen... Sí, Catalina, lo escuchamos. Y ellos tienen el poder de votar. O sea, todos los años hay veinte actores que pueden votar. Entonces, es un sindicato muy fuerte para votar para los Óscares. No sé, no sé qué pasa en los SAG. Y no... La verdad es que no, no tengo ni idea. A mí me están guiando esto como por un... con la mano, pues. Catalina, es que a usted le han pasado unas cosas tan maravillosas que ya todo lo que va pasando parece pequeño. El oso, esa nominación al premio de los actores, porque la verdad es que usted está en el sitio que sueña estar cualquier persona que ame el mundo del cine. Quierase o no, el Oscar, así criticado por muchos, es el sitio, es el máximo lugar al que se puede aspirar. O sea, cuando usted empezaba, cuando usted llegaba a esos cursos para vencer la timidez y se empieza a dar cuenta que la actuación le gustaba, que era un camino que quería seguir, ¿a dónde aspiraba llegar? ¿Cuál era esa meta que usted veía posible de conquistar? No, yo simplemente... A mí me gustaba actuar. A mí me gustaba el teatro. Me gustaba pararme enfrente de la gente y hacer un personaje cualquiera. O sea, me parecía eso, me parecía chévere. Además, me parecía también muy rico combinarlo con, no sé, con el colegio y con la universidad. Me parecía un hobby delicioso. Pero yo no tenía una meta. O sea, yo no quería ser la nueva actriz colombiana. O sea, yo no quería... No sé, yo no tenía una meta. Eso para mí era como una relajación. Yo salía del colegio y me iba para el teatro. Yo salía de la universidad y me iba para el teatro. Ese era mi hobby. Y todos los días lo hacía y todos los fines de semana también estaba por ahí. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a quemar mucha energía que de pronto necesitaba para volver a la universidad. Catalina, de todas las llamadas, dice que el teléfono no para de sonar. ¿Ya hay propuestas, nuevos guiones para hacer otra película? No, las llamadas de la película son de reporteros. Ajá. No, todavía no tengo llamadas así, pues, de directores. Yo en este momento estoy supremamente feliz porque tengo una gente buenísima. Entonces, ella me está ayudando a controlar todo esto. Y bueno, no. O sea, yo estoy esperando. Para mí, pues, obviamente el Oscar es gigante y lo voy a disfrutar. Y voy a disfrutar este momento que tengo. Entonces, yo creo que después de febrero me concentraré en buscar otro trabajo. Pero bueno, no. En este momento, en este momento, hasta ahora estoy, no, no, todo despacito. Catalina, cuéntenos un poquito de su vida. Su vida, su vida vertiginosa ahora y corta todavía. Su vida joven. ¿Usted dónde nació? ¿En qué colegio estudió? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿En qué universidad estuvo? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo estudié en San George hace mucho tiempo. Me gradué en el 2000. Después seguí estudiando, pasé a estudiar comunicación la javeriana. Y bueno, cuando estaba en quinto semestre, llegó esta oportunidad. Y me la encontré de, no sé, de pura suertuda. Y cómo iba a decir que no a esto, ¿no? Sí. Catalina, ¿usted vio diarios de motocicleta? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo le pareció los diarios de motocicleta? Eh, chévere. Un poquito muy larga. Yo la vi en Bogotá con un amigo mío. Y nos pareció un poquito, un poquito muy larga, pero chévere. Es muy linda la película. La película tiene una fotografía hermosísima. Los actores también son buenísimos. Y bueno, la historia es también muy, muy interesante. Nos acompaña el nominado al premio Oscar de la Academia, Jorge Dressler, a esta hora en la W. Jorge, buenos días, felicitaciones. Muchas gracias, ¿cómo están? Pues ahí le escucha Catalina Sandino en Nueva York. ¿Usted dónde está? Yo estoy en Madrid, donde vivo, y aunque soy de Uruguay, hace 10 años ya que es Madrid. Y bueno, es un gusto hablar contigo y con Catalina, que me encantó. María Llega de Gracia, me encantó su trabajo, ¿no? Así que le mando un beso aquí en la distancia. Ahí está Catalina Jorge, el hombre al otro lado del río. Bueno, la verdad es que fue una alegría muy grande ayer cuando me avisaron. Cuando me llamó Walter Salles, el director, y me comentó. Y bueno, llevo también dos días haciendo promoción y dando vueltas por todos lados, ¿no? Igual que estarás tú, Catalina, ahora, ¿no? Por supuesto, Catalina está en las mismas. Jorge, una inquietud, dice un cable internacional que usted dio una declaración, y es que no iba a los Óscares si no lo dejaban tocar en vivo su canción. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Eso fue un malentendido de la agencia F, me parece. Yo lo que dije es que prefería toda la vida ir tocando que ir sin tocar, porque a mí lo que más me gusta es tocar y las ceremonias así nunca me han gustado. Yo fui nominado a los Grammy Latinos y a los MTV Latin Awards y no fui a ninguna de las dos ceremonias. Pero a esta, no sé, me parecía que era otra dimensión y realmente me apetecía ir, ¿no? Lo que pasa es que dije, bueno, si voy a tocar, tanto mejor, porque prefiero tocar que ir a las ceremonias, ¿no? Jorge, un abrazo y felicitaciones. Ya está el 27 en Hollywood. Bueno, nos vemos. Adiós, Catalina. Nos vemos. Al otro lado del río, al otro lado del océano, está este hombre. Luis, en Nueva York. Pues, don Julio, ayer compartiendo unos breves momentos con Catalina, la veía con asistentes, el centro de atención, y le quería preguntar, me quedé pensando, ¿en algún momento siente usted, Catalina, no digamos presión, pero sí se ve obligada a ser una Catalina que usted no es, porque la gente espera de usted, por lo que la gente espera hoy en día de una gran actriz, de una persona destacada, se empiezan a hacer tantas expectativas sobre usted? Me preguntaba yo, en su caso, si de alguna manera las circunstancias le están obligando a ser otra persona, o cómo está usted viviendo este proceso de fama, que es completamente nuevo para usted, como bien lo ha dicho. Bueno, yo creo que estoy con un grupo de personas que me apoyan, y no quieren cambiarme. Quieren el bien para mí, quieren llevarme, pues, o sea, me trajeron al Oscar, es que yo no estoy acá sola. Detrás mío hubo un grupo de personas que me estuvo apoyando, que creyó en mí, creyó en la película, y gracias a esas personas yo acabo pudiendo hablar con ustedes del Oscar. Entonces, son esas personas que me conocen y saben que yo no quiero cambiar, o sea, ¿por qué cambiar? Yo creo que la única defraudada sería yo, y yo no estoy defraudada, yo creo que yo ya gané muchísimo, así que no creo que voy a defraudar a nadie, y no pienso que tengo, o sea, estoy presionada por alguien, por hacer algo que de pronto no quiero. Por eso, estas personas saben que me conocen muy bien, para no cambiarme, para no... ¿Algún temor en este momento? ¿Miedo? No, ninguno. ¿Por qué voy a tener miedo? Todo esto ha sido increíble, todo esto ha sido delicioso, y ha salido todo muy bien, entonces el miedo... el miedo, no, 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 es que yo ya gané mucho, yo ya estoy, bueno, ya no pido más. Catalina, fuera de usted misma, y de la persona que la escogió cuando hizo el casting, ¿quién fue la que creyó en usted? Que usted recuerde, sea una persona que le haya dado una posibilidad de alcanzar lo que se logró. Yo creo que mucha gente, cuando pasó lo de... pues cuando Joshua me dijo que yo podía ser María, y bueno, esa posibilidad estaba como ahí en el aire. Mucha gente me apoyaron, o sea, muchas de las personas que yo quiero, y me imagino que ellos también me quieren, me apoyaron de una, me dijeron, oye, qué rico, y vamos a seguir, a ver, vamos a cruzar los dedos para el próximo casting, a ver si te escogen. Y ellos siempre fueron las personas que, no sé, son muchas, muchas, muchas en mi lista, mis amigos, mi familia, gente, bueno, amigos, amigos de mi mamá, bueno, sí me... o sea, hay mucha gente que me apoyó, y yo, pues, saben lo agradecida que estoy por ese apoyo. Catalina, soy Eva, de Madrid, ante todo, enhorabuena, muchísimas felicidades, y yo quería saber, quizás sea una pregunta un poco frívola, pero quiero saber qué se va a poner Catalina Sandino si tiene pensado ya qué va a llevar ese gran día. No, todavía no, todavía no tengo nada pensado en vestidos ni nada de eso, yo, yo, gracias a Dios, estoy trabajando con una estilista que me ha ayudado para todas estas ocasiones importantes que tengo, y ella ya tiene, ya tiene como un par de ideas, entonces me las está poniendo como en papel, me está, me las está pintando más realmente para, no sé, no sé, me está ayudando, pues, que sí, yo, yo creo que lo último que yo, o sea, voy a pensar es en qué me voy a poner. Yo sé que una semana antes, dos semanas antes, me preocuparé en qué ponerme, pero en este momento no. Catalina, hablaba de Selmira Rubio en la W en Miami, y hoy habló desde la W, pero también habló de parte de la gente del colegio, del San George. Ah, usted es del San George? Sí. Ah. A mucho honor. Del San George, de la Universidad Javeriana. Y yo sé que todos nosotros, pues, tuvimos la feliz coincidencia de estar ahí, pues, siendo testigos también de su camino. Y hoy todos somos, estamos orgullosísimos y compartimos esta felicidad. Y cada uno ha seguido un camino, cada uno sigue su carrera, estudia, pero usted y su camino están siendo públicos y muy, muy grandes. Nosotros, yo creo que yo, en voz de todos, primero la felicito y le quiero preguntar, ¿cómo es un día suyo ahora? Eh, pues, con el día de cualquier persona. Eso depende del día. Yo no tengo un horario de ocho y media, de nueve y media hago esto, de nueve y media a diez. Todavía no quiero hacer eso, me parece una rutina. Uno tener un horario me parece una rutina. Entonces, no, no, no sé. Hoy estoy acá y mañana yo sé que hasta ahora estaré en mi casa, descansando. Y, o sea, no sé, no sé, depende también del día. Si yo está nevando o lloviendo, me quedo en mi casa o, no sé, no tengo un horario. Hay muchos oyentes en toda Colombia que quieren saludar a Catalina. Creo que está Paola en la línea. ¿Paola? Buenos días, Julio. Paola, ahí está la nominada al Oscar. La escucha. Catalina, primero déjeme felicitarla. Es un honor a todos los colombianos que usted haya llegado tan lejos. Es una buena noticia en medio de tantas malas para este país. Y quiero preguntarle algo muy específico respecto al tema de la película. ¿Usted por qué cree que este tema en particular ha llegado tan lejos a punto incluso de estar usted siendo nominada para un Oscar? ¿Usted cree que es el tema, es la actuación? ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que es el conjunto de todos. Yo creo que si no hubiera un buen script, no hubiera tenido... O sea, si no hubiera un buen director, si no hubiera tenido un buen guión, si no hubiera tenido unos buenos actores, yo creo que la película no hubiera llegado tan lejos como hasta ahora ha llegado. También es la historia. O sea, aquí a la gente no le importa qué raza, qué idioma, nada. O sea, a la gente le gusta una buena historia. Y esta historia es muy desgarradora, ¿no? Y muestra una realidad que muchas personas no conocían aquí en Estados Unidos y les pareció muy impactante. Catalina, esta mañana hacíamos referencia a una caricatura que nos llamó la atención que salió en el periódico El Colombiano en Medellín. Y se la voy a leer. Dice lo siguiente. Aparece una figura femenina y dice... El colmo, ¿cómo llaman a la actriz a una niña que no fue reina de belleza? Que no ha trabajado en ninguna telenovela. Que no ha salido medio en pelota en ninguna revista. Que no ha estado en ningún reality y que no se ha hecho ningún implante de silicona. Excelente, excelente, divino. Ahí se la recomiendo. La puede ver por internet, Catalina. Y yo le quiero preguntar, ¿usted que no hizo nada de estas cosas, que son esos caminos habituales que se recorren para ser actriz en nuestro país y que hoy está en el punto más alto al que puede aspirar una actriz, como le decía, ¿en algún momento dudó? ¿En algún momento dijo, esto no es lo mío, yo como que me dedico a otra cosa, este camino no tiene sentido, o me dedico a la psicología o la comunicación social? O a lo mejor le pasó por la mente la silicona, el empelote, el reality o la telenovela. Jamás, 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 jamás. Pero, ¿en algún momento usted dudó? Dijo, ¿de pronto dejó la actuación? ¿Y si hay ese momento, cuál fue? No, porque nunca, o sea, yo no estaba estudiando actuación en una universidad para tener un diploma. Yo estaba estudiando actuación porque me gustaba, me parecía chévere. Sí, te escuchamos. Bueno, nada, era rico y me estaba, la estaba pasando rico en la actuación, entonces yo creo que no, no tuve ninguna, ningún bajón diciendo, no, yo soy mala. O sea, nunca, nunca pensé que fui mala porque todos mis compañeros también compartían mis mismos errores y hacíamos las mismas, bueno, hacíamos lo mismo. ¿Ni cuando la rechazaban en esos castiles en Bogotá? Sí, los mismos errores y todo eso, entonces aprendíamos, aprendíamos todos juntos. Catalina, Adriana la quiere saludar. Adriana, ¿dónde está? En Bogotá, Julio. Adelante, la escucha Catalina. Catalina, ¿te molesta que haya más relevancia en el tema que seas latina que sobre tu talento y tu trabajo? No creo que tenga relevancia que yo sea latina, o sea, yo creo que, no sé, no sé, yo soy orgullosa de ser colombiana y pues hicimos una película muy colombiana y, no sé, se está, se le está dando premio a mi trabajo y no solamente a mi trabajo, sino al trabajo de todos los actores y a los de toda la película. Pero eso no tiene nada que ver que yo soy latina. Catalina, las artistas, las actrices colombianas que estaban en su mente, cuando usted comenzaba, le pasaba idea de ser como tal, de qué buena está la actriz, yo quisiera ser como tal actriz. ¿Admiraba alguna colombiana en especial? Admiraba muchas, admiraba muchas, pero nunca, pero nunca quería ser como ellas. O sea, las admiraba, me parecían que hacían un trabajo magnífico. ¿Alguno en especial que usted nos quiera comentar? No, hay muchas, o sea, hay muchas. Yo creo que hay muchos, muchos, muchísimos buenos actores en Colombia que ahorita, gracias a Dios, están trabajando. Sí. Y todavía los seguimos viendo, pero no tenía como un personaje que yo quisiera seguir la carrera de ellos. Sí. ¿Alguna novela o algún programa de la televisión colombiana que estuviera al aire y que usted pensó, ay, lástima que yo no estoy ahí? ¿Algún programa? Sí. ¿Alguna telenovela? Sí. Obviamente, yo creo que, yo creo que, no sé, no sé, hubo muchas. Café cuando estaba chiquita, obviamente, ¿quién se la perdía? Oh, sí. Caballo Viejo, bueno, todas esas novelas viejas que serán divinas. A esta hora nos escuchan a través de la estación 1210 en el sur de la Florida. Hay también teléfonos para los Estados Unidos. Estamos hablando con Catalina Sandino. Está en nuestra sede de Nueva York, en nuestra mesa de trabajo de Nueva York. El teléfono en Miami y en los Estados Unidos, donde nos escuchan el 305-285-0069 o 285-0305. María Elvira, le escucha Catalina. Desde ayer, Catalina, la cantidad de mensajes en el chat y llamadas a la W preguntando por su vida privada, porque pocos sabemos de usted, y le gusta además mantenerla así, privada. Pero sí le quiero preguntar, a ver si me contesta, si tiene novio, si está viviendo con alguien, si tiene algún romance en este momento. Si alguien está celebrando feliz con usted ahí cerquita. Están celebrando mucha gente, porque tengo mucha gente a mi alrededor que está celebrando. No, pero es celebriocita. Esa es mi vida privada, yo creo que así la tengo que tener. Eso, yo creo que la única persona que le interesa es a mí. Y no es por, no es por, pero es que yo creo que uno tiene que cuidarla. Y uno tiene que, en este momento, hasta ahora estoy empezando y hasta ahora estoy haciendo una carrera, o sea, una cosa pública, yo quiero tenerla muy privada. Y es mi vida y la voy a tener, no sé, muy cuidada. Catalina, yo sigo con mis prioridades, pero es que ahora mismo te envidió muchísimo. Has llegado al top en tu carrera, estás nominada a un Oscar. Entonces yo lo que quiero saber es, después de haber llegado a ese punto, ¿a quién crees que te puedes encontrar en la entrega de los Oscars? ¿Qué actor o actriz que te provoque decir, me muero? No, yo creo que hace como unas dos semanas estuvimos, pues estuve en el Broadcast Film Critics en Los Ángeles, y estaban nominados Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, actores grandísimos, actores grandes que yo siempre he tenido ganas de conocer y he admirado. Y ya los he visto, al menos les he estrechado la mano, pues, y no me lo creía. Entonces, en los Oscars espero que encuentre más gente así, ¿no? Espero conocer, por ejemplo, a Clint Eastwood. No, eso sí es lo máximo. Me gustaría conocerlo, me parece un tipo increíble. Y sus películas son maravillosas, entonces me gustaría conocerlo, me gustaría conocer a... Lo va a tener cerca. Mike Lee. Son personas que realmente admiro. Sí, cuando usted me dice que ya se ha encontrado algunas de estas celebridades, ¿alguna la ha reconocido y le ha dicho, yo vi su película? Javier Bardem. Javier Bardem, que no alcanzó a caer en la nominación. Hay varios oyentes que quieren hablar con cantidad de gente. A ver, vamos con Alicia. Alicia, ¿dónde está? ¿En Miami? En Miami, ahí está nuestra nominada al Oscar. Qué alegría de saber que soy colombiana y que tú has dejado el nombre en alto con nuestra sierrita que tanto palo, personajes y personas nos dan. Y te felicito. Y te voy a decir una cosa. Yo en este momento no quiero conocer a DiCaprio, yo no quiero conocer a nadie. Yo quiero conocerte a ti. Tú estás por arriba en este momento. Yo creo que tu nivel, la película se vio que tú tienes talento, que tienes cancha. Y por eso fue que te nominaron, porque yo creo que llegaste a la parte de DiCaprio y tú no necesitas conocer a nadie de ellos. Yo necesito conocerte a ti y el día que te presentes en Miami iré y compraré no cinco y no diez boletas de una vez y lo orgullosa que me siento contigo. No, creo que sí. Es tan divina, gracias. Tranquila, Alicia, fresca. Eso sí, María Elvira sí quiere a Catalina que le presente a DiCaprio. Ella sí nos tiene... Ah, listo, listo. Luis, en Nueva York. No, quería preguntarle a Catalina, ahorita ahí pues en los Estados Unidos mucho fervor por los indie films, por las películas independientes. Justamente ahorita se está celebrando el Sundance. En fin, Catalina, ¿la seduce Hollywood o usted quiere de pronto ser de esas personas que, digamos, le va a meter la ficha al cine independiente que está resultando ser tan exitoso? Prueba de ello es la película Sideways también. ¿Hollywood o cine independiente, Catalina? Bueno, yo creo que en este momento, antes decía que... Digamos, a nivel de una preferencia personal. Hay de todo, hay de todo. Y yo antes decía, bueno, Hollywood, qué gusto, qué tal, pero me estoy dando cuenta que, o sea, Hollywood también tiene muy buenos scripts y muy buenos directores y muy buenos papeles, entonces, obviamente, el cine independiente siempre será algo muy grande para mí. El cine independiente es muy bello, muy lindo y se ha visto. O sea, en Sundance, yo creo que todas las películas ahí se han mostrado que tienen calidad y por eso pues están haciendo el release en Estados Unidos. Pero también hay películas grandes, también son películas muy buenas, muy bien hechas y muy interesantes. Catalina, ¿cuál fue la mejor película que vio el año pasado? El año pasado, muy, muy muchísimo. Pero una que me recomiende, no se pierda tal película. No se pierda, a ver, le digo. No se pierda Million Dollar Baby. No se pierda... Veer Drake. No se pierda Hotel Rwanda. Hay muchas, muchas películas que fueron increíbles y yo creo que me quedarán aquí en la cabeza y las puedo recordar muy fácil. O sea, la House of Flying Daggers. Uy, esa es bella. Esa también es muy, muy buena. Bella, bella. Esa primera escena es imponente. Catalina, ¿usted llora en las películas? Sí, claro. De todas estas, me has nombrado muchas películas con escenas para llorar. ¿Cuál escena se recuerda de todas estas películas que le hayan motivado llorar? Yo creo que cuando estaba viendo The Seas Inside, la de Bardem, el mar adentro, mar adentro. ¿Cuando se va a la ambulancia y corre el rubro? No solamente eso, no solamente eso. Eso me pareció chévere, pero todo el, no sé, la lucha de este tipo que quiere morirse. Y es, tú estás dando vida, pero también es, no sé, tienes derecho. Bueno, bueno, es, no sé, es complicado, me pareció que la canción de Bardem me llegó al alma, pues, y es, bueno, esa película es divina. Esa película sí lloré, pues, desde el principio. Sí, esa es una película de caja de clínex familiar. Vamos con los oyentes que quieren saludar a Catalina. Mónica, ¿dónde está? Hola, estoy aquí en Nueva York. En Nueva York, que la escuche a nuestra Catalina. Catalina, mil felicitaciones. Gracias. Aquí mis compañeras, Mónica y Laura. También te felicitamos, estamos muy orgullosas que una colombiana está nominada al Oscar. Y quiero decirte que me impresionó mucho la película, sobre todo la escena, cuando te tragas las pepas, como le dicen ustedes. Y oí ayer que a ti te impresionó mucho también cuando hiciste esa escena. Sí, 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 porque era la primera vez que yo hacía eso. Sí, esa escena, esa es una de las escenas más impactantes. Catalina, ¿qué tan cerca estuvo usted de personas que manejaban ese tema? No, yo creo que Joshua, llegué hasta Joshua. O sea, usted nunca vio personas o habló con el personaje que está ahí cortando los dedos de los guantes y empacando. Joshua no quería que yo hablara con él. ¿Y había alguna razón para eso? Claro, porque él no quería que yo me preparara para nada. Y eso me pareció lo más importante. Que María no estaba preparada ni yo tampoco estaba preparada. Entonces, era como un descubrir. Sí. Las dos, estábamos juntas con la mano, pues. Sí, un oyente o un lector del periódico El Tiempo nos dijo que le impresionaba cómo usted actuaba con los ojos. Me llamó la atención esa afirmación y volvió a ver su película anoche. Y efectivamente, usted juega mucho con los ojos. ¿Lo hace conscientemente? No. No. La verdad es que yo cuando estaba haciendo la película, sabíamos que no queríamos nada grande, nada dramático, nada teatral. Entonces, tocaba como, no sé, tener muy en cuenta lo que uno estaba haciendo con sus manos, con su cara, con el pelo. Era todo como muy minimalista. Teníamos en cuenta todo. Y los ojos, no sé, no sé. De pronto, de pronto así es que actúo. Sí, pues actúo mucho con los ojos. Me di cuenta de eso. La miré sin sonido, varias escenas y coincido con ese. Hay que ser muy cuidadoso para analizar eso. Creo que tenemos varios oyentes en Colombia. Catalina tiene, pues, una agenda apretadísima. Por eso le pido a nuestros oyentes en Colombia que nos entiendan. Vamos con Colombia. Rubén, buenos días. Muy buenos días. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. Déjame felicitarte. Y, aparte de que eres muy bella, sacas adelante el nombre de los colombianos, ¿oíste? Pues estén muy contentos. Mi pregunta es, ¿qué opinas o qué le dirías más bien a aquellos actores que apenas están empezando y que creen en esto de lo reality y el camino fácil? ¿Qué consejo le darías a ellos? No, pues no, que sigan preparándose. Yo creo que la preparación es lo más importante. Yo creo que si uno no estudia y quiere ser actor, eso es como cualquier otra profesión. La actuación es como cualquier otra profesión. Uno se tiene que seguir preparando y tiene que seguir estudiando. Y yo creo que eso es lo más importante. Si alguien estudia y alguien se prepara, seguramente llegarán más lejos. Vamos con Raúl. Raúl, buenos días. Muy buenos días. Don Raúl, ¿dónde está? Aquí en Bogotá. En Bogotá. Le escucha Catalina. Eh, Catica. Eh, ¿tú sabes con quién hablas? Claro. Hola, papá. ¿Cómo estás, hija? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, afortunadamente. Muy triste de no haber podido comunicarme contigo. No, yo sé, ayer... Agradezco a la W esta forma de poder comunicarme porque tus teléfonos totalmente bloqueados. Hija, te quería decir que te quiero muchísimo. Estoy muy orgulloso de esos logros. Estoy feliz. Tú no sabes de verdad cuánto desearía poder estar allá contigo y darte un abrazo. No, yo sé, papá, ayer los teléfonos estaban horribles. Los periodistas no me dejaron en paz. Entonces me tocó desconectar todo y ayer estuve más o menos confinada a una pequeña oficina. Eh, haciendo muchísimas entrevistas, entonces no pude... No pude contestar nada. Yo te he oído en radio y todo. Y me tocó por este medio. Eh, quería... ¿Dóngo? ¿Dóngo? Aló. Don Raúl, ¿cómo se enteró usted de la nominación? Eh, me enteré... Estaba ayer haciendo las vueltas, salí muy temprano de la casa. Estaba en un sitio donde no había radio. Eh, y llamé a la casa y me dijeron de lo de la nominación de Catalina. Y obviamente, pues yo estaba muy pendiente de eso. Incluso la noche anterior me había despertado tres, cuatro veces pensando en que ese día era la nominación. Sí, esa... Como yo, como yo. Ah, como tú. Esa preocupación y esa angustia, esa ansiedad de saber, ¿sí? Y obviamente cuando me enteré, pues fue una felicidad grandísima. Estaba solo, pero pues de corazón estaba contigo, Cata. Ay, gracias, papá. Yo sé, yo sé que sí. ¿Esta es la primera vez que hablan? Sí, señor. Qué bueno tener... Sí, porque ayer no pudimos. Era imposible. Pues enhorabuena, don Raúl, por esa maravillosa historia que usted tiene. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte, don Raúl. Chao, papá. Mucha suerte, hija. Gracias, pa. Armando está en California. Armando, la nominada al Oscar. Gracias por su voto. Sobre eso le iba a preguntar, precisamente. Ah, conseguimos otro voto esta mañana, el de Rubén Blades, que también vota. Muy bien. Pues Catalina, quería preguntarle, ¿va a venir a los premios SAC aquí en Los Ángeles en sábado 5 de febrero? Sí, claro. Y si viene, ¿qué vestido va a lucir y con quién viene? Yo creo que me voy a poner Valentino. Ya tengo unos cuantos besitos para SAC. Eso. Y ya... La cuenta, ¿no, Félix? Qué rico. Es lo que toca. Es lo que toca, Valentino. Estamos ya en otras ligas. Estamos ya en otras ligas. Estos son otras ligas. Es diva, ¿o no, Julio? Bueno, bellísimas. Bueno, son los TV y novelas. Pero yo quiero... Pero yo quiero... No, pero cada cosa en su sitio. Catalina, esta pregunta me obliga a preguntarle una aún más frívola, que le debe estar dando vueltas a mucha gente, y a lo mejor usted no ha pensado en eso. ¿Con quién va a entrar al tapete rojo del Teatro Kodak el 27? No sé. Todavía tengo que pensarlo mucho. Bueno, cualquier cosa, ¿no? En fin. No, 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 no sé, no sé. No sé, todavía estoy pensándolo, ¿no? Tengo varias opciones ahí. Espero que me den más de una boleta. No, pero para entrar al tapete solo le dan una. No sé, entonces no sé. La mamá es una buena candidata. La mamá, el director, o el que sabemos. Bueno, pero eso sí. Eso ya es en su... Cada niño con su boleta. Con su Oscar. En su eterna... Cada niño con su Oscar. Sí. Entonces, la pregunta de María Elví. Ella tiene una ahí lista. A ver, María Elví. Un momento de la pregunta de María Elví. Oh, sí, ya. No, ya por ahí pasaron. Ya la mandaron... No, Catalina, yo le quiero volver a hablar de lo que a usted le gusta, que es la actuación. Yo sé que usted se pone ahí un poco estresada cuando sale del tema. Una cosa que... No, tampoco. Una cosa que la gente yo creo que destacó mucho de su actuación, que es que usted mismo lo decía, no es una actuación teatral excesiva, sino todo lo contrario. Es una actuación contenida, y en esa contención está la maravilla de la actuación. Como a usted le vienen muchos papeles, y le vienen muchas cosas por delante, y muchas caracterizaciones, de lo que hay en esa María, ¿qué quiere usted conservar? Muchas cosas. María es una persona tan fuerte. María es una persona con los pies en la tierra. María sabe lo que quiere. Es una luchadora. Es una guerrera. Es una sobreviviente, al final de todo. Catalina, me imagino que esta reflexión se la ha estado haciendo antes y ahora. Usted estaba leyendo unos libretos, nos dijo su director Joshua. Ella está mirando unos libretos. Eso que estaba mirando, ¿había algo que le gustaba? Sí, sí, hay cosas chéveres. Hay cosas que, por ejemplo, me mandan el libro y quieren que lo lea. Y eso me pareciera aún mejor que tener el guión. Porque cuando uno le manda el libro, uno puede expresar su interés. Y si uno expresa interés, entonces ya la persona lo visualiza a uno en ese papel. Y puede cambiar un poquito la escritura del guión. Entonces es mejor que manden el libro, pueda leer todo el libro y después de la adaptación. Que eso me parece más chévere. Sí. María, ¿cuánto tiempo nos queda? Catalina. Sí, yo palmaría. No sé, por ahí unos diez minutos. Perfecto. Vamos con un oyente en los Estados Unidos. Luis. Sí, ¿cómo estás? ¿Dónde está Luis? En Western, Florida. En Western, Florida. Le escucha Catalina Sandino, nuestra María llena de magia y llena de gracia. Catalina, realmente felicitarte de corazón porque has hecho un papel excelente representándonos aquí y en todo el mundo. Mi pregunta para ti es, como actriz nueva que llevas, ¿con quién te gustaría trabajar como productores en Colombia o como actores o actrices en Colombia? Eh, no sé. Hay mucha gente que me gustaría trabajar. Yo creo que todos mis amigos, por ejemplo, del teatro, que son gente maravillosa, magnífica, que tienen un talento increíble. Con ellas me gustaría trabajar mucho. Sí. Porque los conozco, sé cómo, sé cómo trabajan. Eh, bueno, ojalá algún día. Catalina, ¿cuál es la pregunta que más le han hecho y que más jartera le da a responder? ¿La de qué vestido se va a poner o la de cuál fue el director que no le dio el papel en una novela en Bogotá? Bueno, esas dos también están muy trilladas. Esos dos ya no, ya no más, ya no más. Bueno, el vestido, la del vestido, bueno, todavía es una, es un sueño que tengo por ahí. No sé qué ponerme, no sé qué ponerme, pero, pero bueno. ¿Y la de la vida sentimental o no? Y la del novio. Entonces, en el orden está. ¿Cuál fue el director que no le quiso dar un papel en Bogotá? El vestido y el novio. Bueno, Catalina, hablemos, hablemos ahora de, de Colombia. Esto, pues, ya está por encima de sus deseos. Usted entra en una dinámica de un agente y de unos estudios y de unas propuestas, pero hay que ser realistas. La posibilidad de que usted vuelva a trabajar en Colombia por ahora y la entiende toda nuestra audiencia es muy remota, ¿no? Pues yo creo que se me ha abierto una puerta muy grande, ¿no? Se me ha abierto una puerta gigantesca. Eh, yo ya estoy viviendo acá hace dos años, entonces, eh, creo que ya tengo la gente, conozco la gente, conozco, eh, no sé, ya, ya, yo creo que yo me quedo acá a trabajar. Yo creo que es lo más factible. Y hay, hay proyectos chéverísimos que están haciéndose acá, entonces, ¿por qué dejarlos? Pues, los mejores y los que faltan. Armando en California. Catalina, usted actuó en una película en español y en un papel que tiene mucho de étnico. ¿Se siente segura ahora para abordar papeles que son en inglés? Sí, que los artistas, pues, están estudiando constantemente. ¿En dónde le gustaría estudiar? Yo creo, bueno, yo ahorita que no estoy, no estoy estudiando. A mí, o sea, yo no puedo poner tantos miles de dólares, pues, de una academia, siendo que ahorita estoy de un lado para otro. Y me parece ridículo uno poner toda su plata y solamente ir una o dos semanas. Cuando todo esto acabe, eh, seguiré estudiando. Hay una profesora, eh, personal, eh, que me gusta mucho. Y hay otras academias que quiero, que quiero, no sé, que quiero mirar los métodos. Nueva York está llena de métodos y eso me gusta. Está Stella Adler, está, eh, Cirque on the Square. O sea, hay muchas, muchas, muchas academias con muchos diferentes métodos que de pronto algún día los usaré. Sí, pero creo que por lo pronto ese tema está, eh, en el refrigerador. Porque lo que le viene a usted ahora, pues, son una cantidad de oportunidades de trabajo, eh, infinitas. Los últimos oyentes. Julián, ¿dónde está? Eh, aquí en Colo. En Colo. En Colo. Catalina, sabemos de su apretada agenda, pero le quiero reconocer muy especialmente el hecho de que usted haya aceptado esta entrevista a una mesa de trabajo en Nueva York, se haya desplazado allá con el frío, con lo que significa todo su trabajo, nos haya querido acompañar personalmente y, pues, haya tenido esta posibilidad de hablar con oyentes de Colombia y del exterior. Le deseo muchísima suerte, Catalina. Muchísimas gracias y fue un placer estar por acá. Y vamos a acompañarla en Los Ángeles. Bueno, listo. Ya los espero. Bueno, ¿y qué tal la suite de la W en Nueva York? Para quienes no la conocemos. Ah, no, gigante, divina, espectacular. Bueno, bueno. ¿Frutas? Obviamente, frutas. Por doquier comida, por doquier buena gente, por doquier chévere. Mal de ascensor el sitio, ¿no? Mal de ascensor, pero es bueno para hacer ejercicio. ¿Usted hace ejercicio? Sí, toca. Toca, toca un poquito, especialmente cuando está haciendo tanto frío, le toca uno moverse un poquito más para estar calientito. Julio, y no solo Catalina, sino todo el equipo que está con ella, de verdad que son personas, todas jóvenes, me imagino también personas que de alguna manera están arrancando en este negocio. Marla Ferrell, su asistente, y todos, pues, Julio, se prestaron para ayudarnos de una manera que, usted entenderá, no, no, yo creo que el lujo que nos tiene hoy no lo tienen ahí. Todavía no tengo asistente, ella es mi publicista. O publicista. Asistente no tendría, yo creo que asistente puede faltar. Sí, tendrá asistente, tendrá todo. No, 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 pero... Tendrá muchas cosas. Tendrá muchas cosas. La quiere saludar el director del Festival de Cine de Sundance, que es el festival de cine de mayor importancia en los independientes, que se está celebrando precisamente por estos días, donde está la película de Rodrigo García, otro colombiano. Es Bob Gilmore a esta hora. Mr. Gilmore, hello, good morning. Good morning, it's Jeffrey Gilmore, actually. Ah, Jeffrey, how are you? I'm good. Okay, here we are with Catalina Sandino, Oscar nominee. Oh, really? Congratulations, Catalina. Oh, thank you. I'm very happy for you, I think it's wonderful. Have you seen the movie, Jeffrey? Well, we premiered it. We premiered it at Sundance last year. How do you like it? Well, we obviously liked it if we premiered it, that's why we did it. Yay. ¿Y usted estuvo allá, Catalina? Claro. En la premier de Sundance, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues queríamos tener ese registro, le conoce perfectamente el trabajo, y está en el Sundance. How is doing, Rodrigo García, this year? You know, he's doing very, very well, actually. Nine Lives, his newest film just played, and it's terrific, and it's got a terrific response. Thank you very much, Mr. Gilmore, and thank you for being with us. Happy to be here. Bye-bye. 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 Bye-bye.